3, 2, 1 Eh, ¿qué te ha pasado? No te veo muy bien El equipo ha hecho ya más de 300 kilómetros Y tienen compañía ¿Papá tiene un perro? ¿Cómo ha podido ir de aquí hasta aquí? Hemos usado la bici, tirolinas, hemos corrido y escalado Voy a llamarlo Arthur Como el rey Arturo El perro más famoso está destrozado Esta no es la ruta del mapa Tranquilo Guíanos, chico ¡Gracias!